¿Comenzamos? ¿Sí, empezamos? Sí, sí, empezamos, empezamos. Pero es muy divertido, hay muchas cosas. Hay una cocina para comprar. No, cocina no. Corta esa parte. ¡Ay, qué frío! Pero entonces vas con la visita guiada. Y ellos cuentan todas las historias para ustedes. Creo que es mucho mejor que nosotros. Pero es muy divertido. ¡Ah, a gente supa aquí! Estamos aquí en el cemitério. No sé qué nombre es el cemitério. Es el cemitério de la Recoleta. Es el cemitério de la Recoleta. Mi producción dijo esto para mí y ahora escuché. Es el cemitério de la Recoleta. El cemitério de la Recoleta. El cemitério de la Recoleta. Es el cemitério de la Recoleta. Vamos por el cemitério. Vamos por el cemitério. Esperamos que les haya gustado este paseo por el barco ¿Vos haría que es esto? Sí, yo creo que es esto Entonces es eso, gente ¿Está entendiendo la vaina? 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 ¡Ah! Buenas noches Yo soy Ellen Creo que vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Y somos el par de sorrisos ¿Es eso? Sí, yo soy el y todos somos los padres Ah, es verdad ¡Pótalo! La capital de Caracas 3, 2, 1 ¿Por qué paro de sonrisos? ¿Y por qué? No, yo hablé porque sonrisos Ah, está 3, 2, 1 No, yo hablé porque sonrisos La capital de Caracas Esa es la capital de Caracas ¡Estamos juntos! ¡Llamamos! ¡Llamamos! Ya dijimos que estaríamos internada Entonces lo vamos a ir Patreon.com es la parte de sonrisos Familiares, amigos, seguidores ¡Chupa! Vean los ojos La malandra sin... ¡Llamas! 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 No entendemos por qué Espera, amor ¡Llamas! Y... es eso Esta es la Praça de los Exageros No, esta no es la Praça de los Exageros No, esta es la Praça de los Exageros No sé el nombre de la Praça Creo que es la Praça de la Matriz Ahora no sé si es exactamente ese nombre ¿Estás feliz? Sí Entonces es una parte muy fuerte Nos fuimos una vez y fue muy... ¡Fuerte! Es... es un... Vamos a correr el número uno, ¿verdad? El primero que nos vamos a hacer es la primera No es la primera, la primera que nos va a hacer aquí Un... Y... Es... Y... y es la cosa más justa que se llama política y es amor y se suscríbete al canal y se suscríbete al canal y se suscríbete al canal el museo de memoria se también están viendo el video voy a hacer una danza para ustedes y hay ahí la de la llama que nunca se apaga Y dentro de esa cosa como ser enorme, hay espécies mortales, los soldados que murieron en la guerra, y eso es muy bueno. Es muy bueno. En esa misma posición, pula. ¿Pula? No, ahí mismo. No, me cae ahí mismo. No. Amiga. Amiga. Me pega. Vale. Chao. Venga. Vamos. 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 Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, 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 tres. Tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, tres. Tres, tres. Tres, tres. Tres, tres. Tres. Tres, 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 tres. Hola gente Hola gente Hoy vamos a dar un recorrido 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Eu acho que está meio... Torcido Não torcido, está meio com botas da lousa de atrás A gente está meio... Vamos subir a escalera Vamos Vamos! 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 y fue la que se guardó en sus manos guardó en sus manos es importante ¿cómo se ve? este es un barco de papel que es por más que sea el nombre no es hecho de papel es hecho de metal si 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 ya estas son las señoras de prosperidad curta nuestro video e se inscreve en nuestro canal de youtube que te hará prosperidad para su vida ¡tchau! ¡suscríbete! ¡suscríbete! ¡ya no te importo cuando digas 20 ¡v gente! Sí, vete de dentro, mi amor Mira, está para nosotros solo Estamos mirando el infinito Dile a la cuadra con este sol así de frente a frente Procede, adelante, ataca, bienvenida ¿Te salió allí? ¿Te salió acá? Ajá ¿Sí? No, puede pasar Pero... Sí, imagínate Sí, imagínate En este lado, el... otra vez, porque acá te gusta Es el residuo aquí de Palermo Palermo, no Vamos Tchán, tchán, tchán Pues esto es solo... Esto es solo corto Tchán, 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 tchán Y una máscara, por ejemplo No sé, no sé Ah, va Tchán, tchán Tchán Todas... ¿Qué? Tchán Eh... Si no me sigue, no nuestras redes sociales Div primeiro Tchán Estábamos Tchán 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 Cuidado Quidado que va a ser un video ¡Vamos! ¡Vamos! Pero chile como el perro la música aquí es sensacional que música buena le recomendamos el sabor de gran café yo creo que voy a venir aquí para un café voy a traer mis libros y voy a estudiar aquí y si este son está maravilloso para estudar y vamos aquí pero ven ven acá mira nuestro chuchu mi amor yo quiero decir que me gustó un poco de agua ¿Vamos? 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 ¿Vamos a arrumar aquí? ¿Vamos a arrumar aquí? ¡Cifra es un tonto! ¡Cifra es un tonto! ¡Cifra! ¡Cifra es un tonto! ¡Cifra es un tonto! ¡Felicita no estoy rechando! ¡Cifra es el tonto! ¡Cifra y los de nuevo! ¡Cifra es un tonto! ¡¿Bueno! San Lorenzo En ese estado ¿Y te ves? En aquella San Lorenzo con las mujeres No sé, adelante Ataca Bienvenida No, puedes Quítatela 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 Tiene un ataque de risa Sí El Estamos aquí en Charaquí Bueno, estamos aquí con... Ahora viene... Salamán Hola Helen, ¿dónde estamos Helen? Me gustó una bola editando esto Aproveita y sigue a nosotros también Si no es inscrito en el canal Se inscreve, deja un like en este video Muchas gracias a vosotros que nos siguen Tchau, espérate Podemos empezar La música Suéltalo Los tambores Alçando, por favor Ah, mira donde es la charla, eh? Sí ¿Estás grabando, amor? Sí Estamos aquí en el planetario En la parte de fuera En la parte de atrás No, 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 no Mira, tenemos aquella música Unos chicos que están a leer Entonces, mi amor Vamosмеke Es decir, tu vas a hablar Vaya ¿Vale? Claro Música sí, ahora sí ¿ahora? bueno sí, que amable ay mamita ¿dónde estás? ¿vamos? vamos vamos a grabar ¿verdad? buenas noches hoy aquí en Blog Reporter vamos mostrar para ustedes la pizzeria que gracias a Dios nada más hablamos de comida en este canal ¿no? comida y café todo está todo pelo loobar todo está todo está todo olha só ¿qué lejos? ¡Muchas! ¡Opa! ¡Opa! ¡Saya que teníamos que meto! ¡Benga! ¡Sale! ¡Sale! ¡Muchas, mantequilla! ¡Muchas, mantequilla! ¡Ay, chanlo me caigo! ¡Ay, qué bonito! ¡Aluya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Muchas, mantequilla! ¡Ay, no, no! ¡ころce! ¡Ahora sí se ve! ¿Qué estamos? ¡Incafece a la luz! ¡Mira, gente! ¡Vinimos de pasada! eeeh mira mi gente ahí dale muy bonito muy bonito gracias mi amor si claro hola gente puedo ser mira le vamos a dar en este video una conse... 3,2,1 3,2,1 3,2,1 ay no quiere entrar para tomar más chico no se dejo salió el sol yo te pongo el pronter aquí hehehe no 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 Gracias.